El comercio organizado de Coahuila estima que superó las expectativas de ventas que tenía previstas para el bimestre noviembre-diciembre, meses en los que se registró una millonaria derrama económica. La venta de diciembre va muy bien, sobre todo esta última semana que ha estado repuntando bastante. Hemos visto que hay muchísima afluencia de gente en el centro histórico, en las plazas comerciales. Entonces, eso se está ayudando mucho a los negocios a tener más flujo de efectivo, a tener más ventas, lograr esta buena temporada de diciembre. Y bueno, pues también hemos tenido información que en el resto del estado, en los demás municipios, también afortunadamente ha habido mucha afluencia de consumidores. Estos dos meses fueron la mejor temporada del año. ... de aproximadamente de ventas que se han logrado durante todo el mes de diciembre en todo Coahuila, de aproximadamente 5 mil millones de pesos. Entonces, pues es la meta que más o menos nosotros nos habíamos fijado, verdad, como pues ventas, verdad, para todo este mes. Aún nos falta, bueno, pues este, de aquí del día 24 al día último de diciembre. Y bueno, pues también considerar, verdad, el día 6 de Reyes, los primeros días de enero, que también es una activación importante. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.